Bien, la cuarentena total es una estrategia que adoptan organismos sanitarios en la materia con el objetivo de poder disminuir la curva de contagio del coronavirus y consta básicamente en que las familias tengan que permanecer confinadas en sus hogares. A esta iniciativa se han sumado algunas comunas de la región metropolitana donde se ha observado de que existe una alta prevalencia y una alta incidencia para COVID-19. Además de esta medida, se han reestructurado y se han intensificado las aduanas sanitarias en dicho sector que permiten tener un mejor control de las personas que circulan y su estado de salud. Nos vemos en una próxima cápsula en Campus T.